El amor es paciente, es servicial, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, la audiencia estaba prevista en la plaza, aunque a causa de la lluvia se ha trasladado aquí adentro, por eso están un poco apretados. Gracias por su paciencia. El domingo pasado, escuchamos el relato de la pasión del Señor. A los sufrimientos que padece, Jesús responde con una virtud que, aunque no se contemple entre las tradicionales, es muy importante. La virtud de la paciencia. Paciencia. Ella se refiere a la resistencia de lo que se padece. Y no es casualidad que paciencia tenga la misma raíz de pasión. Precisamente en la pasión surge la paciencia de Cristo, que con apacibilidad y mansedumbre acepta ser abofeteado y condenado injustamente. Antepilato no recrimina. Soporta los insultos, los escupitajos y la flagelación de los soldados. Lleva la carga con el peso de la cruz, perdona a quienes lo clavan al madero. Y en la cruz no responde a la provocación, sino que ofrece misericordia. Todo esto nos dice que la paciencia de Jesús no consiste en una resistencia estoica al sufrimiento, sino que es fruto de un amor más grande. El apóstol Pablo, en el llamado himno a la caridad, une estrechamente amor y paciencia. En efecto, al describir la primera cualidad de la caridad, utiliza una palabra que se traduce por magnánima. Paciente. La caridad de magnánima es paciente. Expresa un concepto sorprendente que reabre y reaparece a menudo en la Biblia. Dios, ante nuestra infidelidad, se muestra lento a la ira. En lugar de desahogarse ante el mal, y el pecado del hombre se revela más grande, dispuesto cada vez a recomenzar con infinita paciencia. Esto es para Pablo el primer rasgo del amor de Dios, que ante el pecado propone el perdón. Pero no solo esto. Es el primer rasgo de cada gran amor que sabe responder al mal con el bien. Que no se cierra en la rabia, el desaliento, sino que persevera y se relanza. La paciencia con la paciencia se recomienza. Así que en la raíz de la paciencia está el amor. Como dice San Agustín, el justo es tanto más fuerte para tolerar cualquier aspereza, cuanto mayor es en él el amor de Dios. Se podría decir entonces que no hay mejor testimonio del amor de Cristo que encontrarse con un cristiano paciente. Pero pensemos también en cuantas madres, mamás y papás, trabajadores, que cada día en secreto agracian al mundo con santa paciencia. Como afirma la escritura, la paciencia es mejor que la fuerza de un héroe. Sin embargo, debemos ser honestos. A menudo carecemos de paciencia. Normalmente somos impacientes todos. La necesitamos como la vitamina esencial para salir adelante. pero instintivamente nos impacientamos y respondemos al mal con el mal. Es difícil mantener la calma, controlar nuestros instintos, refrenar las malas respuestas, aplacar las peleas y los conflictos en la familia, en el trabajo, en la comunidad cristiana, inmediatamente sale la respuesta. No somos capaces de ser pacientes. Recordemos, sin embargo, que la paciencia no es solo una necesidad, es una llamada. Si Cristo es paciente, el cristiano está llamado a ser paciente. Y esto exige ir a contracorriente. respecto a la mentalidad generalizada de hoy, en la que domina la prisa, y el todo y ahora, en la que en lugar de esperar a que las situaciones maduren, se aprieta a las personas, esperando que cambien al instante. No olvidemos que la prisa y la impaciencia son enemigas de la vida espiritual. Porque Dios es amor y quien ama no se cansa, no se irrita, no da ultimátum. Dios es paciente. Dios sabe esperar. Pensemos en el relato del Padre Misericordioso, que espera a su hijo, que se ha ido de casa, sufre con paciencia, impaciente solo de abrazarlo, apenas lo ve a volver. Pensemos en la parábola del trigo y de la cizaña, con el Señor que no tiene prisa en erradicar el mal antes de tiempo, para que nada se pierda. La paciencia nos hace salvar todo. Pero hermanos y hermanas, ¿cómo se hace para acrecentar la paciencia? Siendo como enseña San Pablo, un fruto del Espíritu Santo, hay que pedírsela al Espíritu de Cristo. Él nos da la fuerza mansa de la paciencia, porque es precisamente de la virtud cristiana, no solo hacer el bien, sino también saber soportar el mal. Especialmente en estos días, nos hará bien contemplar al Crucificado para asimilar su paciencia. Un buen ejercicio es también llevarle a Él a las personas más molestas, pidiéndole la gracia de poner en práctica con ellas esa obra de misericordia tan conocida como desatendida, soportar pacientemente a las personas molestas. Y no es fácil. Pensemos. Pensemos si nosotros hacemos esto. Soportar pacientemente a las personas molestas. Se empieza por pedir que se les mire con compasión, con la mirada de Dios, sabiendo distinguir sus rostros de sus defectos. Tenemos el hábito de referirnos a las personas con todas las equivocaciones que cometen. Esto no es bueno. Busquemos a las personas por su rostro, por su corazón y no por sus equivocaciones. Por último, para cultivar la paciencia, virtud que da aliento a la vida, conviene ampliar la mirada. Por ejemplo, no limitando el mundo a nuestros problemas, como nos invita a hacer la imitación de Cristo, que dice así. Es preciso, por tanto, que te acuerdes de los sufrimientos más graves de los demás, para que aprendas a soportar a los tuyos pequeños, recordando que no hay cosa por pequeña que sea que se soporte por amor de Dios que pase sin recompensa delante de Dios. Y además, cuando nos sentimos presos de la prueba, como nos enseña Job, es bueno abrirnos con esperanza a la novedad de Dios en la firme confianza de que Él no deja defraudadas nuestras expectativas. Paciencia es saber soportar. Y hoy aquí, en esta audiencia, hay dos personas, los primeros, un israelí y un árabe. Ambos han perdido sus hijas en esta guerra. y ambos son amigos. No miran la enemistad de la guerra, sino miran la amistad de dos hombres que se aman y que han pasado por la misma crucifixión. Pensemos en este testimonio tan hermosa de estas dos personas que han sufrido en sus hijas la guerra de la tierra santa. Queridos hermanos, gracias por su testimonio. Aplausos 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 Gracias.